Parece obvio que, para tener éxito, hay que seguir uno de los patrones de los juegos que venden millones de copias cada año. Es por eso que tenemos una inagotable cantidad de juegos de mundo abierto, de juegos de disparos y Battle Royale, aunque parece que estos últimos están aflojando un poco el ritmo en vista de la dificultad de hacerse un hueco. Juegos únicos pueden ser difíciles de encontrar, y los más extraños pueden ser bastante conocidos, precisamente por lo peculiares que son. Si queréis romper por completo con la monotonía y probar cosas nuevas, os traemos esta colección de juegos que, esperamos, no conozcáis. Como nota, vamos a intentar centrarnos en juegos normales y comerciales entre comillas, aunque obviamente si os metéis en lo experimental podéis encontrar prácticamente cualquier cosa. ¿Un juego de luchas de robots? ¿Es esto algo único? Pues sí. A diferencia de las típicas batallas de toda la vida, aquí no controlamos directamente al mecha, sino un personaje que lleva un mando que controla al robot. Esto nos obliga a movernos por la ciudad, buscando enemigos y buscando el mejor lugar antes de comenzar la batalla. Si estamos cerca de la acción, podemos subirnos a los hombros del robot y controlarlo desde ahí, un pequeño giro que cambia una propuesta conocida por completo. Este es quizás el juego más conocido de la lista por ser un concepto creado por Suda51. A efectos prácticos, es una especie de survival horror, pero controlamos a un cámara de televisión que tiene que grabar un reportaje sobre una misteriosa niebla que ha asolado Michigan. La jugabilidad, eso sí, no tiene nada que ver con otros exponentes del género, y básicamente marcamos cosas con la cámara para que la reportera interactúe con ellas, tanto para la exploración como para el combate. Sobre el papel estamos ante un juego de estrategia por turnos en el que mechas se pelean. La clave está en que incluye un complejísimo sistema de negociación que nos permite comprar, investigar o mejorar partes y equipo para estos robots, en un proceso que también nos da información sobre los enemigos. Y esto es solo el comienzo, ya que luego toca diseñar el hardware y programar el software de los mecha. Para que os hagáis la idea, el juego era tan complejo que, aparte de un manual de instrucciones más largo de lo habitual, incluía una guía de 58 páginas y un disco con un tutorial de 30 minutazos para entender cómo funcionaba. ¿Cómo podríamos describir A Night in the Nightmare? Es un título de rol y estrategia por turnos, combinado con estrategia en tiempo real, juego de disparos y bullet hell, todo ello controlado en su versión original con la pantalla táctil de Nintendo DS. ¿Hemos dicho ya que la clave para acabar con los enemigos es alinearlos en una especie de puzzle Halo 3 en raya? ¿Y que también tiene la dualidad de Icaruga? Nintendo DS cambió la manera en la que jugábamos con una portátil, gracias a sus dos pantallas y su control táctil, pero la revisión de la consola, DSi, introdujo incluso nuevas posibilidades gracias a su cámara. Este título daba una sensación de profundidad a la pantalla que permitía dibujar diferentes formas en función del ángulo desde el que mirásemos. Puede parecer complicado, pero en el fondo es un concepto bastante sencillo y original. Curiosamente, en estos últimos años hemos visto el lanzamiento de varios juegos que le dan una vuelta de tuerca al pinball, pero hace 15 años Nintendo y Vivarium ya experimentaron con el género. Odama es un juego de combate bélico táctico en tiempo real, que transcurre en una especie de mesa de pinball en el Japón feudal donde una bola gigante acaba con las tropas rivales. Originalmente iba a usar los bongos de Donkey Konga para arengar a nuestros hombres, pero en la versión final acaba usando un micrófono para darles órdenes. La idea que popularizó Heiyu Pikachu de hablar con los personajes de un juego ha estado presente en muchos títulos, pero casi siempre de manera anecdótica y un tanto experimental. Hacer un juego tradicional que solo pudiese controlarse con un micrófono y, además, con la tecnología de hace casi 20 años, era poco menos que una locura. Pero allá que fue Konami con esta especie de survival horror que ni siquiera llegó a Europa. Es curioso cómo hace dos décadas los desarrolladores intentaban romper esa barrera entre el jugador y el juego, de crear relaciones más vivas y naturales entre jugador y personajes. Esto parece que hoy se ha abandonado en favor de una serie de respuestas predefinidas, pero en 1997 Pignosis creó esta aventura en la que podíamos ir construyendo frases para hablar con los demás personajes del juego, que respondían con certeza a nuestras preguntas y afirmaciones. Aunque las opciones no eran infinitas, la cantidad de frases que podíamos crear a lo largo de la aventura eran altísimas y, lo más importante, nos hacían sentir que teníamos total control de lo que decíamos. Aunque bien podríamos elegir Psychic Force, igualmente desconocido y quizás pionero en la combinación, creemos que Vortec lleva la mezcla de juego de lucha 2D, 3D y Bullet Hell un paso más allá y la hace todavía más extrema, por decirlo de alguna manera. Como curiosidad, las portadas europea y norteamericana son, probablemente, unas de las más feas y genéricas de Xbox 360. Las posibilidades que abrieron los mandos de Wii eran enormes y aunque podríamos hacer una lista de títulos con una jugabilidad única en la plataforma, hemos decidido elegir este por lo absurdo de su concepto. Aquí controlamos a una serie de culturistas que persiguen al ladrón que les ha robado la proteína y tenemos que imitar la pose de turno para pasar por el agujero que el ladrón ha dejado en la pared. Uno de los mejores juegos para Kinect es este pequeño y desconocido título que apareció cuando el periférico de Xbox One prácticamente se preparaba para caer en el olvido. La propuesta es sencillísima, usar nuestro cuerpo para crear caminos y permitir que nuestro personaje llegue a la meta. Sobra decir que la cosa se complica, pero la fórmula es sencilla, original y muy divertida. The Void, también conocido como Tension, es un juego que sencillamente no sabemos explicar. Se juega en primera persona y tenemos que usar el color, una entidad que existe en el juego más allá de la propia tonalidad y que sirve, en esencia, para todo. Tenemos que absorberlo y procesarlo en nuestro corazón, cada color tiene una función, como ser nuestra salud y estadísticas, pero sus usos, aparte, afectan a otros personajes. Los colores en nuestro corazón se agotan, por lo que hay que progresar con esa limitación, gestionando los colores que tenemos. En total, tenemos 35 días y amados ciclos para completar el juego, y cada ciclo nos ofrece un color aleatorio. Y además, bueno, da igual, si queréis entenderlo, tenéis que jugarlo. Este título se define como un roguelike de puzles para un jugador que utiliza un plano no euclideo muy particular y que lo diferencia por completo de otras propuestas similares. Esta geometría tan única e inusual en su mundo hace que se trate de uno de los pocos juegos que se desarrollan en un plano hiperbólico, con una cuadrícula conformada por hexágonos y heptágonos, líneas rectas que a simple vista parecen paralelas y triángulos con ángulos que suman menos de 180 grados. Su propuesta es más bien sencilla, ya que consiste esencialmente en recoger una serie de tesoros mientras nos enfrentamos a diversos enemigos, aunque su plano hiperbólico lo convierte en toda una rareza única en su especie. Deep Rigon es un juego de ritmo, aunque probablemente no se parece a ningún otro título que hayáis podido probar del mismo género. La particularidad de este juego publicado en la primera PlayStation es que, tras introducir el disco en la veterana consola de Sony, el software se queda guardado en la memoria RAM. La gracia está en que, gracias a esta función, podemos extraer el disco de juego e introducir cualquier CD de música para generar diferentes niveles utilizando como base la pista musical que escojamos. Una propuesta muy única que se lanzó originalmente en Japón allá por 1999 y que, tras su éxito de crítica y buenas ventas, fue estrenado en Europa a finales de los 2000. Este se trata de un juego arcade diseñado íntegramente para recreativas y que solo podemos encontrar en algunos salones de Japón. El aspecto sorprendente de su jugabilidad es que, en lugar de controlarse con palancas o botones, el título se juega golpeando una mesa. Nuestro objetivo principal no es más que el de aporrear una mesa con todas nuestras fuerzas para incomodar a los personajes que se encuentran dentro del juego, además de voltearla en el momento adecuado para causar el caos y obtener la máxima puntuación posible. Eso sí, cabe destacar que no vale golpear la mesa de cualquier manera, sino que se tienen que seguir ciertas indicaciones que aparecen en pantalla. Toda una rareza única e inimitable que querríamos probar por nosotros mismos. Y hasta aquí nuestra lista de 15 juegos únicos con una jugabilidad sorprendente. Somos conscientes de que hemos dejado fuera multitud de títulos que podrían encajar perfectamente en esta lista, por lo que os invitamos a escribir en la caja de comentarios que otros juegos únicos en su especie, ya sea por su gameplay u otros aspectos, podríamos haber incluido.